Muy buenos días Después de la tormenta de la noche Nos venimos un rato a la playa de arena Acompañando a los muchachos de ayer Y a buscar con la señora Pero tenemos una novedad Importante para aquellos que siempre Preguntan Ha llegado Yusepina Vamos a ver Si es verdad que viene Recargada Recargada de dolor de hueso seguro Pero bueno, vamos a ver que pasa con la pesca Así que bueno Bienvenida, Yusepina Que cambie la suerte, por favor Porque venimos mal ¿Cómo lo sacaste? ¿Estaba cerquita, lejos? Estaba ahí Estaba en cancha Ah, bien Se había quedado ahí Sonó bien ahí La quinta Una raya ¿Traes algo arriba el agua? Una raya Una corvina aplanada Y finalmente debutó con un rayín Bueno, empezó a salir alguna variada Los vecinos han sacado también alguna pescadilla De a poquito Por ahí se va a dar algo de pique Nosotros igual nos vamos a ir a comer Después de la tarde volveremos Pero los vecinos acá nos van a ver que trae este amigo Nuestro amigo cliente Viene pesado Capaz que tiene pasto y pescado Se han producido varios cortes Producto de los enganches Hay que tener cuidado Revisar Donde engancha, donde no Viene pescadilla ¡Pescadilla! Pescadilla y pasto tal como lo anunciamos ¿Pescadilla y pasto tal como lo anunciamos? ¿Pescadilla y pasto tal como lo anunciamos? ¿Pescadilla y pasto tal como lo anunciamos? A ver si debutó A ver si debutó parece que es pasto pero te picó ah no, no, trae un gatuz no, un bagre un bagre ¿te gustaste con bigote? si, con bigote bueno, parece que pinchó algo la sandrita recordemos que estamos con la gran Josepina hoy, que trajo a mi sobrinita nieta también ha llegado la Josepina a ver gracias a mi amigo Gabriel Valdonado que la trajo de Bahía Blanca a ver si trae algo la sandrita no sé, hay mucho pasto pero también salen algunas pescadillas recién sacaron a vecinos no a ver si no, no más ah, sí, 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 sí bien, la sandrita que ñoqui hizo la sandrita ayer mamadera para agasajar a nuestro compañero a mi amigo que traía a mi mamá que ñoqui debo reconocer que rompí la dieta anti-gastritis pero los hizo muy laigua Josepina es su segunda pescadilla y nos vamos a almorzar agua tenemos levante pescado Josepina burri que está burri que está hermosa burri que está hace como dos horas que no tenemos un pique parece que es el último pescado de la tarde y lo saca mi amigo Daniel vamos a ver qué es tengo que poner así por el reparo del viento si no sale todo ruido el tipo lo está trabajando que no se le vaya a capar por las dudas ya había algo ahí una pescadilla una pescadilla a ver, a ver a ver qué sí, señor la última pescadilla de la noche gracias